a nuestro canal inversiones hoy estaremos nuevamente retomando nuestra información para la nba y la nhl luego de un fin de semana sensacional entre sábado y domingo estaremos hoy retomando nuestra información ya que el día de ayer nos tomamos descansos y vamos a pasar de una vez a nuestro primer pronóstico para la nba boston celtic estará visitando a philadelphia cincel ambos equipos están defendiendo muy bien en los últimos tres juegos el promedio de puntos en contra para boston es 96 y para philadelphia 98 el 14 de enero philadelphia en casa venció 111 a 99 a boston boston tiene 8 victorias en los últimos 8 juegos y tiene 8 donde en sus últimos 10 por su parte violencia tiene siete victorias en sus últimos 10 juegos y 6 under ambos equipos son de los equipos que más under dan en la temporada 23 over para boston y 34 under por su parte philadelphia 22 over y 32 under nuestro pronóstico en este juego va a ser el under o la baja de 216 moviendo las líneas a una cuota de 1 50 vamos a pasar al siguiente pronóstico vamos a ir al juego entre dalas mavericks visitando a miami hit dalas tiene cuatro victorias en sus últimos cinco juegos y por su parte miami tiene cinco victorias de manera consecutiva para este juego nuestro pronóstico va a ser miami a ganar a una cuota de 1 58 vamos a recordar que siempre antes de hacer una apuesta en la nba hay que dar una vuelta por las alineaciones ya que muchos jugadores aparecen cuestionables y luego esto quiere decir que pueden estar en el juego como no pueden estar por ejemplo en el juego de miami aparece cuestionable jimmy potter hay que tener en cuenta si va a estar presente o no vamos a seguir con nuestro pronóstico vamos a ir al juego entre indiana pacer visitando a milwaukee books indiana tiene 9 over en sus últimos 11 juegos el equipo local ha cubierto las líneas 7 veces en los últimos 9 enfrentamientos entre milwaukee e indiana el favorito ha cubierto las líneas 16 veces en los últimos 21 enfrentamientos el 15 de diciembre milwaukee venció a indiana 114 a 99 indiana llega con 6 derrotas en los últimos 6 juegos y por su parte milwaukee tiene 6 victorias en sus últimos 10 para este juego vamos a tener dos pronósticos nos gusta mucho el over vamos a decir la verdad nos gusta el over sin mover las líneas pero fiel a nuestro estilo vamos a mover las líneas y vamos a indicar un over de 231.5 o una cuota de 1.55 pero también nos gusta mucho la victoria para milwaukee y vamos a darle a milwaukee un handicap a cubrir de menos 11 la cuota sería 1.52 vamos a seguir con nuestros pronósticos en la nba vamos a ir al juego entre memphis grizzlies visitando a new orland pelican memphis últimamente está que no cree en nadie se encuentran indetenibles memphis tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos y tiene 7 over por su parte new orland tiene 5 victorias y 8 under en sus últimos 10 juegos memphis ha cubierto las líneas 35 veces en los últimos 52 juegos en la ruta nuestro pronóstico en este juego va a ser memphis grizzlies a ganar a cuota 1.56 antes de salir con nuestros pronósticos déjame pedirte el favor que te suscribas a nuestro canal que nos apoyes dándonos tu like y compartiendo nuestro vídeo en las diferentes redes sociales vamos a pasar al juego entre minnesota timberwolves recibiendo la visita de charlotte horne ambos equipos están anotando muchos puntos el promedio para charlotte es de 122 en los últimos tres juegos y para minnesota 128 pero también recibe muchos puntos 121 en promedio charlotte y 128 128 minnesota el 26 de noviembre charlotte vencido a minnesota 133 a 115 charlotte tiene 7 derrotas en los últimos 10 juegos y minnesota 6 victorias minnesota tiene 16 over en sus últimos 21 juegos cuando es favorito y tiene 9 over en sus últimos 10 juegos para este juego traemos dos pronósticos el over 237.5 a cuota de 1.50 y también nos gusta la victoria para minnesota timberwolves vamos a mover las líneas únicamente medio medio punto el hándica se encuentra en menos 6 lo vamos a llevar únicamente hasta menos 5.5 a una cuota de 1.85 y por último tenemos el juego entre los ángeles clíper visitando a finis zoom los ángeles clíper vienen de vencer anoche a golden state warrior en esta oportunidad estará visitando a finis zoom clíper tiene 6 over en sus últimos 9 juegos en la ruta y finis finis zoom ha cubierto las líneas 7 veces los últimos 8 juegos los días martes el 6 de enero finis venció en casa 106 al clíper 106 89 venció finis al clíper finis tiene 9 victorias en los últimos 10 juegos y 7 over para este juego nos gusta mucho es la victoria para finis zoom sin mover las líneas cubriendo su hándica menos 13 a una cuota de 1.90 vamos a pasar entonces a nuestros pronósticos para la nhl y acá vamos a empezar con el juego entre new york islander visitando a buffalo sabres el promedio de goles para ambos no supera el promedio de tres goles 2.6 para new york islander y 2.8 para buffalo el 30 de diciembre new york islander venció 4 por 1 a buffalo ambos equipos tienen 6 derrotas en los últimos 10 juegos 6 under para new york islander en los últimos 10 y 5 under para buffalo vamos a ir acá donde dice partido tiempo regular y vamos a subir la línea únicamente medio punto vamos a indicar menos de 6 goles a una cuota de 1.54 pasamos al siguiente juego tampa bay lightning estará visitando a new jersey devil tampa tiene 7 victorias en los últimos 10 juegos por su parte new jersey débil tiene 8 derrotas tampa tiene 7 victorias frente a new jersey débil 7 victorias en los últimos 9 juegos new jersey tiene 6 over en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la división atlántico vamos a ir hasta donde dice tiempo reglamentario y vamos a indicar aquí donde dice tampa bay lightning menos 1.5 a una cuota de 1.84 necesitamos que tampa gane por dos goles de diferencia por dos goles de ventaja vamos a pasar al juego entre pitbull penguin visitando a philadelphia recibiendo en casa a philadelphia flyer pingüinos derrotó a philadelphia el 6 de enero como visitante 6 por 2 philadelphia tiene 8 derrotas en los últimos 10 juegos y pitbull tiene 6 victorias en sus últimos 10 el equipo local ha tenido la victoria nueve veces en los últimos 13 enfrentamientos vamos a indicar a ganar a pingüino pitbull penguin seguimos con los pronósticos para la nhl vamos a ir al juego entre boston brewing frente a new york ranger el promedio de goles para boston es 1.6 promedio de goles anotado en los últimos 5 juegos y para rangers es 3 es de 3 en este juego vamos a estar indicando a new york ranger a ganar ya si ustedes lo quieren puede ser cuota en tiempo reglamentario 1.97 o lo más indicado sería incluyendo prórroga y lanzamiento de penaltis a una cuota de 1.65 seguimos con el juego entre washington capital visitando a nashville predator para este juego tenemos que el 29 de diciembre washington en casa venció 5 por 3 a nashville el over se ha dado 19 veces en los últimos 26 juegos entre nashville y washington vamos a indicar el over 5.5 goles total de goles tiempo reglamentario a cuota 1.77 nos quedan aún dos juegos pasamos al juego entre columbus bluejack visitando a calgary flames el 26 de enero calgary venció a columbus siendo visitante calgary 6 por 0 calgary llega con 8 victorias y 9 over de 5.5 en los últimos 10 juegos por su parte columbus tiene 16 derrotas en sus últimos 21 juegos los días martes vamos a escoger aquí donde dice calgary flames a ganar en tiempo reglamentario la cuota sería 1.48 y por último el juego entre los ángeles kings recibiendo a edmonton oiler nos gusta mucho edmonton oiler en una cuota de 2.43 siendo la hembra que usted lo quiera así o puede ser incluyendo incluyendo penalti y la prórroga que sería la cuota 2 y también nos gusta mucho el under de 6 goles bueno no siendo más nos estamos despidiendo por el día de hoy esperando que tengan mucha mucha suerte muchos éxitos en sus diferentes combinaciones nos estamos viendo el día de mañana y